Adrán, ¿cómo te sientes de que ya sea una realidad el candidato? Muy agradecido, agradecido con la vida, ya por fin presentando esta gran película, este gran proyecto que teníamos muchas ganas desde que lo empezamos a filmar, de ya estarlo mostrando a todo el público. Oye, recordamos cómo diste a conocer con esta publicación hace algunos meses que levantó muchas polémicas porque pensamos que de verdad te ibas a lanzar. Y esa era parte de la estrategia, ¿no? Engañar para que pensaran que sí me iba a dedicar a la política. Nos salió mejor de lo que imaginamos. Y compartiendo escena con grandes amigos, ¿no? Adal, Mariana, Paola Ramones también, ¿qué padre? No, bueno, con Adal que le tomé prestada a su hija en el buen sentido porque Paola Ramones hace mi hija y de hecho fue un gran trabajo, un gran descubrimiento ver a Paola Ramones como actriz y una gran actriz. Muchas bendiciones, vienes con tu esposa, el A Night Show también, todo un éxito, la película. Viene serie, viene más cine, viene teatro musical por ahí, entonces estamos muy contentos. Viene al público, ¿no? Para que venga a partir del 8 de agosto. 8 de agosto, en cines, el candidato necesito para que se vaya a divertir. ¿Tú hubo una inspiración de un equipo político para interpretar? No, me inspiré en todos un poco, o sea, vi un poco de todos los políticos, pero no hubo uno en específico. Adal, ¿cómo te sientes de que ya sea una realidad del candidato? Muy, muy agradecido, agradecido con la vida, ya por fin presentando esta gran película, este gran proyecto que teníamos muchas ganas desde que lo empezamos a filmar de ya estarlo mostrando a todo el público. Oye, recordamos cómo diste a conocer, ¿no? Con esta publicación hace algunos meses que levantó muchas polémicas porque pensamos que de verdad te ibas a lanzar. Y esa era parte de la estrategia, ¿no? Engañar para que pensaran que sí me iba a dedicar a la política. Nos salió mejor de lo que imaginamos. Y compartiendo escena con grandes amigos, ¿no? Adal, Mariana, Paola Ramones también, ¿qué padre? No, bueno, con Adal que le tomé prestada a su hija, en el buen sentido, porque Paola Ramones hace a mi hija. Y de hecho fue un gran trabajo, un gran descubrimiento ver a Paola Ramones como actriz, y es una gran actriz. Hay muchas bendiciones, vienes con tu esposa, el A Night Show también, todo un éxito, la película. Viene serie, viene más cine, viene teatro musical por ahí, entonces estamos muy contentos. Viene al público, ¿no? Para que venga a partir del 8 de agosto. 8 de agosto, en cines, el candidato en eso para que se vaya a divertir. ¿Tú hubo alguna inspiración para interpretar a la persona? No, me inspiré en todos un poco, o sea, vi un poco de todos los políticos, pero no hubo uno en específico.